Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, bueno, vamos a comenzar tomando la primera asistencia de la noche. Buenas noches. Buenas noches. Carolina Zúñiga Suárez presente buenas noches buenas noches good evening un saludo de la noche good evening good evening yes good evening hey Kati de la O Acevedo presente hey good evening Kati presente presente Emperatriz Melendez presente hey good evening Edwin Alberto Rodríguez Edwin Alberto Edwin Alberto Elisa Vilja Reyes presente ok welcome Elisa Stephanie Lisek Molina presente ok Stephanie welcome welcome Freddy Alejandro Morales presente teacher ok welcome José Luis Santos presente teacher ok good evening good evening Carla Lisset García presente present good evening Karla good evening Katia Michelle Moya presente good evening Katia present Peter good evening hey good evening Kenya Luis Antonio Luis Antonio Abrego presente teacher good evening good evening Luis Marto Keo Ramírez Pérez Marto Keo Ramírez Isabel Armando Gómez presente presente welcome Rosa Elvira López Pérez perdón presente Rosa Elvira Pérez ok welcome Rosa Elvira Silvia Marisol Molina presente very good welcome Susana Marisela Menjiva presente ok Susana William Alexander Rosales William Alexander Rosales Kat William Ulises Aquino William Ulises Kat and Karen Elizabeth Mendoza present ok very good ok excellent welcome one more time let me share the screen to see what we're going to tonight oh ok last night we finished with asking yes no questions anoche terminamos preguntando yes no questions acerca de ocupaciones imaginarias vamos a hacer un poquito más de eso ahora pero le vamos a poner las variantes vamos a ver eh vamos a a a seguir con eh Susan ok vamos a ver Susan quiero que me envíes en el chat pero si tú si tú abres el chat tú puedes escribir directamente a mí y no y que no lo vean los demás sabes cómo hacer eso eh si ok entonces en el chat un mensaje directo a mí acá en el zoom escríbeme la ocupación que tú escogiste la que escogí el día de ayer ayer creo que saliste verdad escoger una escoger una diferente ahorita de acuerdo déjenmela en el chat aunque solo yo lo vea ahí dan la opción de escribirle a todos o escoger a esta persona ok bienvenido licenciado saúl montoya verdad si si ajá es que no le no sé si comienza con otro nombre porque a lo mejor eso no parezco como inglés corporativo ahorita parece así ok sí ajá bueno no sé si lo escribí bien pero qué sería esa esa ocupación ingeniería licenciatura o licenciatura esa es este cuál es el puesto dentro de la empresa vaya a ver si si nos lo van a adivinar ah eso lo escribo ajá de acuerdo vamos a ver y si no una de las del vocabulario que vimos para que no les cueste mucho es algo que no manejan los demás y es mejor una del vocabulario que vimos la presentación ok vamos a dejar solo con la segunda palabra ahora voy a escoger vamos a ver no escoge tú alguien que será tu compañero compañera ¿a quién escoges? abre el micrófono William Alexander William Alexander ok William Alexander recibió voy a escribir solo tú vas a saber la ocupación de Susie ok este ¿cómo cómo es? perdón vale él me la tiene como que adivinar no o alguien que sí conozca mi ocupación no no está bien así William recibiste mi mensaje esa es la ocupación de Susie no la menciones ¿ya? sí ya ok va fíjense todo lo que bueno ya los otros no nos van a costar tanto ahora vamos a adivinar ustedes tienen que adivinar la ocupación de Susie pero no le van a preguntar a Susie le van a preguntar a William él ya sabe cuál es la ocupación de ella entonces le tienen que preguntar ¿es ella un ingeniero? ¿es ella un doctor? ¿ya? así es la pregunta que van a hacer ok ¿quién quiere empezar? así voluntariamente les voy a dar chance ¿quién quiere empezar haciendo la pregunta? yo ok Katia pregúntale a William y William tienes que responder si ella es o no ella no es correcto ok William ¿es un doctor? a ver repíteme 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 repite Katia no sería a William sí 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 repite la pregunta creo que me confundí adelante adelante sería William no 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 la pregunta que hiciste al principio repítela is is she correct is is she is she vea ajá cuando estaba mal bueno sí es que yo no escuché bien por eso pedía que la repitiera ajá eso puede ser verdad también ajá va repite la pregunta entonces Katia para que William responda William is she a doctor no she is not no she is not ok muy bien así vamos a estar preguntando verdad Katia pásale la pelota a alguien más para que le pregunte uy uy Carla Carla adelante Carla micrófono hola 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 ya ok William is is she a secretary no she is not no she is not ok pásale bol Carla elvira 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 creo que tiene un poco de dificultades para participar ahora ok bye entonces la paso a carolina ok ok quien es que le pregunto a William a William ok William is she a speaker no she is not no pas de bol caroline ok a ver let's see kenia ok kenia ok William is she a recepcionista recepcionista no she is not no pas de bol kenia ok luis antonio ok luis your question william is she uh cashier no no is not no pas de bol luis quiero ver um a mardo keo mardo keo is not here today no esta mardo keo katia katia ya ya pasó fue la primera ya pasé ya pasó ah pues a carla alizette garcía no sé ya pasó también también elisa reyes elisa reyes elisa ok elisa william is a no alcanza a escuchar muy bien no william is she a baker no she's not no she's not ok a a a eh voy a escoger yo porque nos cuesta escucharle elisa a ver cecibel question william she's supervisor supervisor a ver no las preguntas son al revés is she is is she is she ajá is she supervisor ok no she's not no she's not pase la pelota freddy ok uno más después de freddy si no adivina misael no no freddy está bien william is she a manager como te dicen como freddy el pegador yes she is ok desde ayer muy bien muy bien vaya ando con suerte a a a ver a ver este freddy escoge una ocupación y escríbeme la en el chat ok ahorita mensaje solo para mí ingles corporativo verdad si ok ahí te mandé un hola para que me lo respondas ahí está ok vamos a ver escoge un compañero freddy cero ver luis antonio ábrego ok luis te voy a escribir la ocupación que escogió freddy ok ok te digo si teacher ok bye ahora ustedes dos luis y freddy tienen la misma ocupación los dos son eso ok entonces la pregunta es para ellos dos necesitamos averiguar que son ellos dos ok como sería la pregunta ah bueno freddy no vos no are you mechanics excellent very good ok y como sería la respuesta freddy y luis are not are not no are not a ver falta algo en medio me está diciendo no are not i are not son los dos they no we 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 nosotros we no nosotros nosotros so ok we are not muy bien ok repeat the question carolina please teacher are you let me think are you plumber well les cambio pero igual responde chicos yo tengo una duda no we are not we are not no we are not vaya a ver katia cuál es tu duda podría en vez o sea para sustituir eso no podría decir eh espérame déjeme déjeme eh sería you aren't no 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 porque están diciendo ustedes no son y están respondiendo ellos como nosotros ah ok 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 next a ver quién 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 sigue quién pregunta no hay voluntario ok adelante jose luis ok are you mechanics are you mechanics no ok next are you operator operators not not we are not no we are not ok otro are you a doctor are you doctor no we are not recuerden que aquí estamos en plural are you ingenier are you engineers no we are not we are not no otro are you a plumber not we are not we are not no otro are you supervisor are you better no we are not are you artist no we are not are you warehouse assistant we are not are you astronauts no we are not are you teachers are you teachers we are not not we are not are you a third guy are you tour guides no we are not no are you engineer no we are not are you pharmacist and you are bankers no we are not we are not we are not are you are hairdresser i gave up are you manager no we are not how was are you are you taxi drivers oh se escucha cortado si es que se le oye cortado elisa no se por qué taxi drivers you say ah taxi drivers más o menos we no are are uber uber are you delivery men no we are not are you a station attendant no we are not you are truck driver are you truck driver yes yes we are truck drivers you are chance no ya 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 respondieron yes we are yes we are yeah ok 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 muy bien me costó pero ok a ver ah les les voy a poner ahí en el whatsapp un ejercicio de esto mismo de yes no questions verdad para que trabajen en en grupos permítanme lo busco por acá se los voy a mostrar para y veamos que es lo que van a hacer ok you have three short conversations verdad tres conversaciones acá hay que completar hay que tratar de buscarle el sentido ver de que están hablando para armar las preguntas y las respuestas ok comienza son tres conversaciones one two three comienza la primera are diana and mario from ecuador no tarara not tarara from mexico y ahí tienen que ir ustedes tarara from mexico too no tarara not i'm from colombia so your first language is spanish yes it y ahí tiene que completar ok y así con las otras dos si es que déjenme copiar eso en el whatsapp y luego armamos los grupos para que las respondan ok ya se los puse ahí en el whatsapp vamos a mar grupos ok entren a los grupos y les doy unos diez minutitos para que trabajen en esto no 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 Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo van? Ahí vamos, más o menos. Solamente que Elisa tiene un problema con el audífono, no se le escucha. Ajá. Entonces, no sé si ella nos escucha, pero ahí lo estoy haciendo con Silvia. Ok. 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 See you. Is, podría ser, is, podría. Is, is your first language. Ajá. Y, también si yo. No, pero le pregunta. Le pregunta es tu, tu lengua, tu primera lengua español. Is. Y ese. Estaban haciendo en una calle. Ajá. Entonces, sería Is. O sea, el de eso. Cuando veníamos ahí, veníamos arriba. Sí, esas, las cinco quedarían, Is. Ahí lo miramos. Y la sexta Yes, yes Yes, yes Otra vez Otra vez Otra vez Quiero ver Ay, no terminamos Creo que nos tiraron para que nos salgamos del grupo Ajá Este, vamos a ver ¿Cómo van? En la segunda Ajá, en la segunda Ok Tenemos problemas en el En la última Sí Dice, no from Australia Original Ajá A ver, a ver En la segunda En la segunda Creo que diría She's not that No No, es que como Hay algo antepone a Mira 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 is first language Indie But her parents Are from India Ahí está hablando de sus padres Ajá Ahí tendría que ser They are not from Australia La siguiente La siguiente La que no No logro Porque está hablando De Mira's His first language Indie Pero la pregunta Tendría que ser It is It is Mira's His first language Indie It is Mira's Mira's His first language Exacto It is Mira's His first language Indie Exacto It is Mira's no 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 it is not it is English ok luego sigue sigue en las terceras creo que en la primera parte sería we are no we como vamos bien felices los veo bien mal dijo porque están también contentos para no para no llorar ay no sé si no sé si a ver a ver es que no entiende bueno ya lo vamos a hacer juntos gracias no hay problema ya cuando lo hacemos lo hacemos entre todos ok see you ya no van a sacar a pura y si vamos a mandar la captura de pantalla porque no no terminamos ah no entonces aquí como dice not from no are not are no porque está hablando de ellos are not from australia original no no ellos no va ellos porque son parientes pero parientes que significa padres o que es sí o los padres no son varios they are not ajá are not ajá are not sin ponerles they porque ya estamos hablando de ellos no pero tenemos que ponerle de ajá no no el último el último no she is not it is english no it 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 is in english it pregunte quién es nos falta el otro he regálenme un segundo listo que están tocando ya vengo ok y aquí vamos la marucosa falta el último cuadrito verdad este sí el último la la h la mira la la Gracias. 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 Ahora. Vamos a ponerle, يا. Vamos a revisar el ejercicio. A ver si podemos. Ocupar esto. Bien, vamos a ver. Un poco. Ok, are Diana and Mario from Ecuador? No, they are not. They're not. They're not. Muy bien. They are from Mexico. Ok. They are from Mexico. Here, you from Mexico too? No, I am not. La pregunta, la pregunta. Are you from Mexico too? No, we are not. We are? Not. No, no es we porque vean responde con I am. No. Sorry, I am. No, I am not. Ah, ok. No. I am not. I am from Colombia. So, is your first language Spanish? Is, are. Is, is yours. Is, yes, it is. Yes, it is. Is, yes, it is, so is. Your first language. Ok. Yes, it is. Ok. Bien. Sofie pone el audio. Ahí sería, en la segunda, is, no. O no sé. Is Mira from England? Is Mira from India? Uh-huh. Is Mira. Is Mira from England? No. No, she is not. She is not. She is not. Ok. La segunda creo que es, is she from Sydney? Muy bien. ¿Qué dice mi mamá? Is she from Sydney? Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is, but her parents are not from India. Ah-huh. Luego. Y, uy, esa, creo, eh. Her parents are from India. Her parents son sus padres. They are not. They are not from Australia. Correcto. They are not from Australia. Y, de ahí sería. It's Mira. It's. 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 It's Mira's first. Is. Is. Mira's first language indie? No, it is not. No. No, it's not. It is not. No, it is not. No, it's not. Okay. It's English. It's English. It is English. Muy bien. Are you. Are you and Quan are, ¿verdad? Muy bien. La otra sería, yes, we are. Yes, we are. Are. Y la otra es, creo que, are you from Seoul? Uh-huh, are you. And are from Seoul. No. No. They are. They are not. They are not. We are. We are not. We are not. We are from Busan. Correcto. Póngase la pijamita, la désela bien tuta. Okay. Muy bien. Ahí está. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna pregunta con esto? Todo claro, Tichu. Muy bien. Leo las conversaciones y luego las practicamos rápidamente. Okay. Are Diana and Mario from Ecuador? No, they are not. Ah, este no está de madre. They are from Mexico. Are you from Mexico, too? No, I am not. I am from Colombia. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Is Mira from England? No, she is not. She is from Australia. Is she from Sydney? Yes, she is. But her parents are from India. They are not from Australia originally. Is Mira's first language Hindi? No, it is not. It is English. Yihie, are you and Kwon Ho from South Korea? Yes, we are. And are you from Seoul? No, we are not. We are from Busan. Muy bien. Déjenme compartirles esto. Ah, ya contestado para que cualquier cosa lo tengan ahí en el WhatsApp completo. Y les voy a dar, lo voy a colocar, déjenme ver, son parejas. Sí, lo voy a colocar en pareja para que practiquen por algunos minutos estas tres conversaciones. ¿Ok? ¿Alguna duda con la pronunciación de algo? ¿De alguna palabra? Una pregunta. Y la iba a borrar la primera ahí donde dije cheese. No, en la primera. Sí, sí, lo puedo borrar. Acá tiene que ser solo el they are. They are. They are. Así de. Pero se puede usar, y se puede usar de las dos formas. Sí, contractado. Ok. Lo que pasa es que había puesto el not y ya está ahí. Ya está. Ok, ok. Muy bien, entonces vamos a los grupos, cinco minutitos. Practican por favor. Vamos a formar parejas. Aún. Ok. Vayan a sus grupos porque están en parejas. Si no va a quedar alguien solito. Ok. 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 Gracias por ver el video. ¿Me llamaron por aquí? Sí, tíche. Yo tenemos dudas con alguna. La pronunciación. La pronunciación. A ver. Por ejemplo. ¿Dónde dice la primera? Por ejemplo, el número uno, al final, la A y la A. ¿Dónde dice eso? No sé si se pronuncia. Eso, no podemos pronunciar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esa, ¿dónde dice el mouse? So is your first language Spanish. You. Entonces sería. ¿Cómo se pronuncia? So. Ajá. So is you. First language. First language. 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 Ah, otra. En la, en la número dos, en la A, es, me, como, en la siguiente. Donde dice, me, Mera. El nombre es, Mera. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo? Mera. Mera. From. Y la otra. From. Inglaterra. Inglaterra. Is Mera from England? Inglaterra. Inglaterra. Sídney. ¿Cómo? Sydney. 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 Y, yeah, she's, yes, but... Her parent... Parent. But her parent, hey. Parent. Perdón. Mm-hmm. But her parents are from India. Y la otra is... Mira, es ahí siempre. Mira, yes. Pero sería, como lleva la S, sería Miras. 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 First. Mira's first language. Mira's first language. Language. Y la otra palabra? Hindi. 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 Ok, la tercera, la A, sería. ¿Cómo sería? Esa palabrita como si fuera de Corea. Ahí es como es. Son nombres coreanos. ¿Cómo? No se ven. Miye. Juanjo. Miye. Juanjo. 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 Hije y Juanjo son de South Korea. Así se dice, South. South Korea. South Korea. Entonces sería, she, 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 are you, and Juanjo. From South Korea. From South Korea. South Korea. South. 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 South Korea. Como si fuera que lo estoy pronunciando con la Z. South. Más o menos. South Korea. South Korea. Yes, we are. And are you from. Are you from. 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 ¿Qué hizo? Ok, ya tenemos que regresar. Ok. Ok. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Vamos a continuar. Voy a tomar la segunda asistencia. Ok. Listos, por favor. Cámaras encendidas y a responder. Carolina Zúñiga Suárez. Presente. Ok. Katy de la O. Acevedo. Presente. Ok. Cecibel Emperatriz Meléndez. Presente. Good. Edwin Alberto Rodríguez. Presente. Ok. Elisa Vilja Reyes. Presente. Ok. Estefany Lisset Molina. Estefany Lisset Molina. Presente. Ok. Freddy Alejandro Morales. Presente. Presente. Ok. José Luis Santos. Presente. Good. Carla Lisset García. Presente. Ok. Katia Michelle Moya. Presente. Ok. Kenya Claribel Peñate. Presente. Good. Luis Antonio Ábrego. Presente. Ok. Ok. Marroqueo Ramírez Pérez. No apareció hoy. Misael Armando Gómez. Presente. Ok. Rosa Elvira Pérez. Silvia Marisol Molina. Silvia Marisol Molina. Silvia Marisol. Presente. Presente. Susana Marisela Menjibar. Presente. Ok. William Alexander Rosales. Presente. Good. William Ulises Aquino. Presente. Teacher. Ok. And Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Perfect. Ok. Muy bien. Vamos a continuar. Estamos con el. Ok. Dejamos las yes no questions. Verdad. Y nos vamos al alfabet. Ok. We are going to learn the alphabet. Listen. Ok. Pay attention. And listen to the pronunciation of the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, E, U, R, S, P, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien. Ahora repitan conmigo. A, B, C, B, C, B, C, B, C. Espérense. Repitan después de mí. Estoy muy emocionado. Sí, sí. B, C, 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 B, C. F G H I I G K L M M N O O B U R S E U U V W W W W X Y Y Z 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 muy bien a ver ahora voy a señalarles algunas y ustedes me las tienen que decir ok la que yo marque me la dicen a ver A A A I I I I muy bien, ok U Q Q G G G Y Y Y Y Y Y Y W W W R R R R R U U OK Muy bien, muy bien A ver Otra vez, rápidamente E 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 OK Muy bien, muy bien Muy bien Jajaja 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 A ver esta Que ¡ E E E Muy bien, muy bien Y E 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 Ok, muy bien Muy bien No estamos tan perdidos Ahora Vamos a ver Quiero que practiquen Cómo deletrean Su primer nombre Practiquen ustedes Solitos ahorita, vamos a ver ahí Escríbanlo y practiquen Ustedes, cómo deletrean Su primer nombre Yo ya lo tengo Vamos a preguntar Pregúntame A esta hora ya empiezo a disvariar Pregúntame Ok, vamos a ver ¿Un voluntario O voluntaria? Yo Yo La damos Pero Vaya Pero Miren Solo William Ulises levantó la mano ahí Virtualmente bien bonito Así es que le ganó Voy Voy Ok William Ulises Fíjense Le voy a escribir Cómo se pregunta Cómo se hace esta pregunta Si yo quiero saber Cómo deletreas Tu nombre Yo te pregunto So how How do you spell How do you spell Your name Quiere decir Cómo deletreas Tu nombre Ok Entonces William How do you spell Your name My name Is W A L L I A M Mira lo que me dictaste William Teacher Hola Tengo una pregunta Usted pregunta How do you spell Your name Y Cómo se Porque yo acabo de escuchar El compañero que dijo Que dijo My name Is Pero cómo Verdaderamente se tiene que responder Para deletrear Así como la pregunta que usted me está haciendo O es correcto Cómo él Cómo él lo hizo Está bien Está bien Ok Vaya Cuidado ahí William Porque me dijiste W A Ahí Ay era Teacher Está temblando Está temblando Está temblando Y fuerte La verdad Sí Imagina Ay su puerta La niña Se me cayó La casa Teacher Tranquila Que ya va a pasar Tranquila mi amor Tranquila Tranquila Es cierto Se siente Hasta ahorita Ya pasó Ya pasó Calma Calma Si esto Ya pasó Sálganse para el patio Los niños están solo allá abajo Tienes que salir a ver mis niños Bueno Tranquilo Vayan a ver La cama Ya pasó Ya pasó Ya pasó Hola hijo Tranquilo ya Vamos a salir a los noticieros La grabación Todas asustadas Sí Llámela Angelito ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí Teacher Gracias Solamente que créanme La cuarta planta Se siente más fuerte Ah Me imagino Sí Definitivamente Y yo fui a ver mis hijos Porque están encerrados Ahí en el cuarto Uy Lo siento Está bien Está bien Sí mi amor Tranquila Miren ustedes lo sintieron antes Cuando dijeron No se sentía aquí todavía Yo no había Se sentía tan Se empezó a mover todo Ay Dios mío Aquí en la cuarta planta Se empieza a escuchar Que truena primero Sí Sí En la cuarta planta Es peor Y yo vivo en primera Y yo igual en primera planta Vamos a quedar soterrados Ni Dios lo quiera No Ni Dios lo quiera No Fue fuerte Fue fuerte Fue fuerte ¿Cómo nos socorremos? Pues ¿Cómo nos socorremos? Nos queremos Ok Mi amor Dígale a sus primitos que suban Porque están solos Bailamos Bueno Ya todos tranquilos Ya todos bien Sigamos Tranquilos Con las piernas temblorosas Pero tranquilos Sí Oiga Esos Esos audífonos Le funcionan mejor Elisa Pues puya Sí Me cambié a lo que es el teléfono Ah Ok O sea que me imagino Que es problema Del contacto De la compu Ah Sí 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 Porque ahora sí Le escuchamos bien Bien Sí Ay no A ver Respiren Respiren A ver A ver Respiren profundo Tranquilos Tomen agüita Agüita la mano Aquí quedamos Mira a mí Ay no Sí te va a dar una locura Ya Va Dios mío Hoy no lo suba Teacher Si no Vamos a hacer un meme Más que yo se aplico riendo Bueno hermano Nada Mataqui Todo bien Tranquilo Sí Bastante Katia media calle La misma Ay no DJ Qué oso Aquí igual Estuvo bien fuerte No Está bien Más vale que digan Aquí corrió Que aquí quedó Yo Aquí murió Todo movió Yo con Katia Moya Cuando estoy en el trabajo Es la primera Que sale corriendo Literal Es la primera Que sale corriendo Qué vergüenza Bueno Síganla Porque No vaya Es la primera Que va a salir Del balcón Dios mío ¿Quién fue el que dijo Primero? Está cambiando ¿Quién fue el que dijo? No sé No sé La niña Y otra chica Yo solo No más escuchó La Katia Moya Está temblando Vi que salió Corriendo Porque el teléfono Le hacía así Sí Yo me quedé Cuando dijeron Está temblando Y no siento nada Es que al principio Ajá Yo también Escuché Que estaba temblando Pero O sea Aquí en primera planta Todavía yo no sentía Hasta que se empezó A tronar El edificio Es que yo Salí corriendo Y le digo yo A mi A mi esposo Salgamos Que está temblando Y salí corriendo Yo primero Y lo dejé A él ahí La esposa del año Qué vergüenza Bueno Bueno Ok Sí Para ver Dónde Dónde se sintió Antes Porque aquí Sí Fue el último Aquí Aquí se sintió Luego Solamente Que ya es costumbre Que por las niñas No decimos Está temblando Sino que Nos quedamos viendo Y Si vemos que ella Se siente más fuerte Entonces sí Les hablamos Sí Está bien Está bien Ok Perfecto Bueno Sigamos entonces Bueno Katia tiene la mano Levantada Perdí mis notas Ay no Qué oso Vaya Katia How do you spell Your Your name Ok Bueno Sería K A T H Y A Ok K A T H Y A Muy bien Elisa Levantó la mano How do you spell Your name Sería Sería L L I S A Muy bien Alguien más How do you spell Your name How do you spell How do you spell F A Y D White Muy bien Alguien más Alguien más Yo Teacher Ok ¿Quién fue? Solo escuché la voz José Luis José Luis Ok José Luis How do you spell Your name Ok J O S E Perfect Very good Ok Caroline How do you spell Your name K K A R N A ¿Quién fue? Carla Carla Ok Ya ni Ya ni Escuché Ok Carla De nuevo Carla How do you spell Your name Carla Hoy sí Me toca K A R L A A Muy bien A ver Carolina How do you spell Your name Ok C A R O L I I A Muy bien Kenia How do you spell Your name K Gay Y N I A Muy bien Ya me enteré Desde donde fue En Usulután Usulután Ajá 5.4 Wow Si es fuerte Fuerte Por eso Por eso Por eso Los de la paz Los de la paz Los sintieron Antes Ok Edwin How do you spell Your name Edwin 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 D W I N Correcto Muy bien Vaya Ahora Vamos a hacer Al revés Ok Yo les voy a dictar Algunas palabras Se las voy a deletrear Y ustedes las van a escribir Ok Ok Vamos a ver Dónde está Ah Carlos Ok Number 1 Listo Pues Escriban A S T R O N A U T No me digan Nada Después Vamos a A revisar Repito Me perdí Sí Vaya A S S P R O N A U T Ok Número 2 T E A C H E R Repito Repito T E E A C H E R Número 3 M M U S I C I A N Repito Repito M U S I C I A N N Ok Vaya A ver Escríbanlas En el chat Por favor Tal como Las pusieron No hagan Trampa Escríbanlo Lo que pusieron Ahí en el chat En el chat De Zoom Las tres De una vez Eso Yo creo que me comí Algunas letras Creo que me comí Algunas letras Ah bueno Bueno Ahí van a ver Las tres Escriban las tres De una vez No No Para que salgan Las tres Juntas Ok Así Así Ah Cerca Algunos que están Cerca Yo les escribí Las tres Juntas Ok Ok Vale La voy a escribir Y ustedes Comparan Su trabajo Vale Algunos que tienen Las tres buenas Otros dos Comparen ahí Su trabajo Están Astronaut Teacher Musician ¿Verdad? Esas Esas Son Ok Voy con otras Tres ¿Listos? Despacio Bien Bien E N G I N E E R Repito E N G I N E E R Siguiente P H A R M A C I S P Repito P H A R R M A C I S P Y la última De este grupo A R R R T I S P Repito A R T I I S T Ok Escríbanlas en el chat P 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 Gracias. Ok, vamos, vamos. Sigan lo que, lo que pusieron. Gracias. Ok, se lo voy a poner yo para que compare, ¿verdad? Ahí están. Engineer, Pharmacist, Artist. Engineer, Pharmacist, Artist. Esas son las tres palabras que les acabo de deletrear. Ok. Ok. ¿Alguna pregunta? Ok. Ok. Bien. Si no hay preguntas, vamos a ver el siguiente tema. Luego hay que practicar el alfabeto. No, 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 no. Esto. Ok. Ok. Vamos a ver lo que se llaman possessive adjectives y possessive nouns. Adjetivos posesivos, ¿verdad? Como pueden ver acá para cada pronombre tenemos un possessive adjectives. Los pronombres son estos de acá de la izquierda. Estos son los pronombre. Estos son los pronombres, ¿verdad? Pronombres personales. I, you, he, she, it, we, they. Y para cada pronombre tenemos su respectivo adjetivo posesivo. ¿Verdad? I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. ¿Verdad? Indican posesión como lo dice su nombre. Indican posesión. Mío. ¿Verdad? Por ejemplo, yo puedo, puedo decir, ah, aquí. My family. ¿Verdad? Mi familia. No, voy a poner minúsculas. My family. Entonces, mi familia. Your house. Tu casa. Is car. ¿Verdad? En español tenemos el. Usamos una sola palabra. Básicamente un solo pronombre. Un solo adjetivo para. Para esto en. De él o ella. Para decir su carro. Hablando del carro de él. ¿Verdad? En inglés hay diferencia. Cuando es de él es his. Cuando es de ella es her. ¿Verdad? ¿Verdad? Her. ¿Qué? Pudiéramos decir her book. Tu libro. El de ella. ¿Verdad? It's. Es cuando hablamos de objetos. Por ejemplo, sus. ¿Qué pudiéramos decir? It's a garden. Estamos hablando del jardín de una casa. ¿Verdad? Y decimos su jardín. El jardín de la casa. ¿No? Porque le es propiedad de él. Le pertenece a la casa. Es un objeto. Usamos it's. Our. Nuestro. Nuestra. Our classroom. Nuestro salón de clase. Their. 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 De ellos. Igual en español casi siempre decimos su. ¿Verdad? Pero en inglés hay diferencia. Their. ¿Qué pudiéramos decir acá. Pusimos house. The house. Their dog. Tu perro. El perro de ellos. Ok. Estos son los adjetivos posesivos. My family. Your house. His car. De él. Her book. Suyo. Suyo. De ella. ¿No? Its garden. Suyo. De. Eh. Un objeto. De la propiedad. De la casa. En este. En este caso. Our classroom. Nuestro. Salón de clase. Their dog. El perro de ellos. Estos son los possessive adjet. Ok. Y existen también nombres posesivos. Nombres posesivos. Por ejemplo. Si completamos esta oración. Podemos agregarle. Decir. Our teacher's name is Saúl. Estamos diciendo acá. Esta. Esta comita o apóstrofe se llama. Con la S. Le da sentido de que algo le pertenece al teacher. De que. De lo que estamos hablando es de algo del teacher. Our teacher's name is Saúl. El nombre de nuestro profesor. Pero el nombre de. S. A. Teacher's name. Nombre de. El profesor. Es Saúl. Entonces cuando usamos esa comita S. Estamos diciendo que. Eso de lo que estamos hablando. Es de tal persona. Yo digo. Pedro's address. ¿Verdad? Es la dirección. De. Pedro. Pedro's address. El apellido de. El apellido de. Melisa y Dora. Vean acá. Que cuando utilizamos. Cuando. Hay dos o más nombres. El posesivo. Que es la comita AS. Va en el último nombre. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de. Algo que le pertenece a Melisa. Y a Dora. Pero ese posesivo va. No va en todos los nombres que se mencionan. Sino en el último. Melisa Endoras Lasne. Ok. A ver. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Queda claro? Tícher. Tengo una pregunta. Dígame. En el caso donde especificó. His car. Que se refería. Al carro de él en masculino. Y en el caso de Heer Book. Si fuera Heer Car. Siempre significa. Lo mismo. En este caso. El carro. O el carro de ella. Sí. Her car. Es el carro de ella. Su carro. Y his car. El carro de él. Exacto. Su. Carro. De él. Ok. Gracias. ¿Algo otra pregunta? Bueno, la práctica nos va a ayudar. Vamos a ver. A ver. Acá tenemos. Hay que completar esto, ¿no? Con información real. Van a escribir el nombre de su teacher. Your classmate's name. El nombre de un compañero de clase. De su compañero de clase. A classmate's occupation. La ocupación, la ocupación del compañero de clase. A classmate's last name. El apellido de un compañero de clase. Ok. Eso van a hacer ahorita. Completen esto. Fischer, podría poner la pantalla. Ok. Gracias. 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 ¿Terminaron? Sí, señor. ¿Terminaron? Sí, señor. Les voy a dejar un ejercicio para que practiquen durante el fin de semana en tiempo. Es este, miren, ¿verdad? Completa las oraciones, ¿verdad? Aquí vemos, van a completar con los possessive adjectives. My, your, his, her, ¿verdad? Our, their. Tienen que poner atención a ver de quién están hablando, a quién le pertenece lo que están mencionando, ¿verdad? Esa es la clave para poder responder correctamente. Por ejemplo, el primero dice, where is classroom? We can't find it. Están hablando de nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es el possessive de nosotros? Por ahí lo dijeron ya. Our. 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 Classroom. Where is our classroom? ¿Dónde está nuestro salón de clase? We can't find it. No podemos encontrarlo. Eso dice ahí. ¿Verdad? Ok. Ok. Entonces, eh. Sería de que practiquen esto. Traten de hacerlo durante el week. ¿Verdad? El fin de semana. Se lo compartiré en WhatsApp, Tichar. Sí. Lo voy a compartir en WhatsApp. Y de hecho, lo voy a hacer ya porque. Se me puede olvidar. Se me puede olvidar. Se me puede olvidar. Ya uno del viejito ya se le olvida. A ver. Sí. Ok. Ahorita. 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 Este Whatsapp se me traba por ratos. Acá. Vaya, ahí les queda para que se den gusto. Profesor, una pregunta. ¿Hasta qué tareas que tenemos que tener terminada esta semana? Toda la sección 1, la tarea 1, 2, 3, 4. No, 5 son. Las 5 tareas de la sección 1. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Sí, ok. Ya veo que algunos han hecho su aporte ahí en la plataforma, en las discusiones. ¿Verdad? Eso es bueno para practicar. Muy bien. Háganlo los demás. Teacher, ¿Hasta cuándo se tiene que hacer lo de las tareas? ¿Hasta el día de ahora? Como empezamos martes, esta sección, esta unidad la terminamos lunes. Pero, por lo menos, sí, porque sábado es que subimos notas. Entonces, lo mejor es que si pueden terminar las 5 tareas para hoy, ideal. Ok, gracias. De verdad, de la sección 1. Día, mañana quedan las, las notas ahí. ¿Todas las tareas que están en la plataforma? Sí, de la sección 1. Y de las leyes. Pero, a ver, les voy a mostrar de nuevo para que. Y de las preguntas que nos hacen los videos. Esas son de práctica. Esas no, no tienen nota dentro de la plataforma. La plataforma solo califica estas. Si están viendo acá las que dicen tarea. Sí. Está el cuadrito del video y luego una tarea. Video, tarea. ¿Verdad? Entonces, todo esto es la sección 1. Son 5 tareas. Ok. Ahorita ya están subidos los videos hasta la clase de ayer. Ya. Entonces, estas 5 tareas son las que deben estar ya hechas. De acuerdo, para que no se vayan atrasando. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Yo tengo una pregunta. Dime. Usted dice que el sábado tiene que poner nota. Nosotros podemos ver la nota. Sí, cuando ustedes hacen sus ejercicios. Cada ejercicio les dice cuánto han. Cuántos puntos tienen. Ah, ok. Ya vean, por ejemplo, yo aquí le voy a dar. Va, lo uno. A ver si me dan. No, 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 no activa. Tengo que completarlo para que me dé el chance de enviarlo. Voy a llenarlo así sin ver, solo para. entonces ya están completos les doy a enviar y me dice acá parcialmente correcto 8 de 20 puntos ahí le da el resultado ok ok, sí, esa era mi duda y yo creo que aquí en notas ahí no, yo generalmente veo otro lugar, pero yo creo que aquí en notas pueden ver cómo van o en progreso sí, aquí en progreso es que ven cómo van ya de todas las tareas de la unidad 1 así se sacan, verdad todas las notas de la unidad 1 de la sección 2, sección 3, sección 4 esto se saca un promedio luego el examen el primer examen verdad, el examen final y la nota total entonces ahí donde dice progreso ustedes pueden ver cómo va ok, gracias ok algo otra pregunta si no, tomamos ya la última asistencia verdad y se queda conmigo en la sesión individual hoy toca Edwin, verdad Edwin Alberto ok ok hoy vamos de arriba para abajo para que se vayan temprano los de arriba de la lista ok Carolina Zúñiga Suárez presente ok Carolina thank you for attending see you on Monday thank you so much see you on Monday take care Katy de la O Acevedo presente ok Katy see you on Monday Monday bye bye nice weekend Cecibel Emperatriz Meléndez presente good night good night Cecibel see you on Monday Edwin Alberto Rodríguez presente ok Edwin no te me vayas bueno está bien Elisa Vilja Reyes presente ok Elisa see you on Monday bye bye good night good night Stephanie Lissette Molina presente ok Stephanie good night see you on Monday Freddy Alejandro Morales presente ok Freddy good night see you on Monday see you on Monday José Luis Santos presente ok José Luis see you on Monday have a good night good night Carla Lissette García presente ok Carla good night good night see you on Monday Katia Michelle Moya presente ok Katia good night see you on Monday no corras no corras Kenia Claribel Peñate present ok Kenya good night see you on Monday Luis Antonio Abrego presente teacher ok Luis good night see you later Mardoqueo Ramírez present present Misael Armando Gómez presente ok Misael good night see you on Monday Rosa Elvira Pérez bye bye ok Rosa Elvira Silvia Marisol Molina presente presente ok Silvia good night good night good night Santa Marisela Menjivar presente ok Susie good night see you on Monday good night William Alexander Rosales present teacher ok William see you on Monday ok good night good night William Ulises Aquino presente teacher ok William good night good night and Karen Elizabeth Mendoza presente good night Karen good night bye bye ok ok Edwin alguna duda algo que quisiera que reforcemos de lo que hemos visto hasta hoy que pues déjeme repasar los apuntes pues solo tenía una pequeña duda dime el el nombre posesivo se podría usar en en con adjetivos no ah como así por ejemplo si digamos no verdad no bueno es que eh no sería con con nombres o profesiones sí porque no eh no podemos poner dos ah posesivos juntos ahí vamos a ver en todo caso diríamos your eh father's house is big verdad estamos diciendo la casa de tu padre ya sí pero no es este este your no es lo mismo este es otra cosa otra cosa yo sería como suyo este es tú este es un este no es un adjetivo posesivo el adjetivo posesivo es yours por volvamos volvamos a estamos estamos sí ya lo entendí y pues bueno por ahorita creo que esa es tenía otra duda pero ya no la he dejado notada aquí en mis apuntes pero ya no la encuentro pero la verdad que lo que tú me estás quiero ver, si lo que tú me estás preguntando es esto que te estoy poniendo, por ejemplo si para decir yo puedo decir is brothers are is new y tengo dos dos un adjetivo posesivo y un nombre posesivo el brother's car is new el carro de el carro de su hermano es nuevo sería is se traslada a la traducción al inicio la traducción de esto es el carro de su hermano si porque sería sería is his brother's car is new pero ya traducción sería ah bueno entonces el la el digamos que no está escrita en la en la oración no en ese caso porque no 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 se escribiría porque va el pronombre posesivo al principio si si yo lo entendí pero eso no no si se le pondría el el t no 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 sería lo mismo no 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 funciona no no porque ya para formular la la oración el carro de bueno siempre tendría que ser un posesivo hay que llevar así fuera el él o mí por decir así el carro de mi hermano el carro como de su hermano como la pues usted si así se traduce esto my por ejemplo incluso puedo decir my houses windows are y y y las ventanas de mi casa son grandes ah si ya me acuerdo lo que le quería preguntar es con respecto a las clases anteriores el verbo to be cuando dice to be es cero estar si pero ese cambia por decirlo así en presente a is y are dependiendo la el pronombre que se le pone si exacto es el verbo to be solo esas dos palabras incluyen el verbo to be no para I yes am you are he is he is it is we are they are are todas estas son las formas del verbo to be verdad bueno me imagino que la conjugación de ese verbo en tiempos pasados futuros me imagino que lo veríamos más adelante si claro eso bueno esa era mi duda de la clase que nos enseñó eso pero no tengo oportunidad de preguntarle y hoy se me dijo este es el verbo to be ok 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 perfecto ok bueno excelente bueno muchas gracias por los estos minutos de orientación pues me sirvieron para aclarar estas dudas que tenía pues gracias a usted también por impartirnos la clase bueno bueno a la orden bueno gracias nos vemos el lunes bueno gracias si Dios lo permite claro claro que sí bueno un pase feliz noche igual igual bye